Parece que no son muchos, son las 8 deben ser, más o menos, y ahí está, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que el gobierno es un desastre en todos los aspectos. Entonces nosotros pretendemos que este gobierno abandone la conducción del país, porque es desastrosa la conducción que hacen del país, violan todas las normas, y entonces nosotros pretendemos... ¿Y cómo tendría que suponerse en práctica que un gobierno constitucional abandone la conducción? Bueno, en realidad, si tuviéramos una clase política capaz, responsable, los diputados de la Nación deberían estar iniciando un juicio político por mal desempeño a la Presidenta de la República, que es la máxima responsable, no es la única, pero ella como cabeza del gobierno debería responder, para lo cual hace falta, le repito que la Cámara de Diputados le inicie juicio político, está contemplado en la Constitución Nacional. Con el juicio político, inmediatamente que se aprueba el inicio del juicio, se la destituye, o sea, pierde el costo. Pero, ¿tiene sentido ir por esa vía sabiendo que en el Congreso hay mayoría del oficialista? O sea, por más que lo saquen un juicio político, va a fracasar, porque no va a triunfar. Bueno, con eso vamos. El tema principal es que nos hemos logrado juntar 3 millones de personas hoy aquí. Si hubiéramos juntado 3 millones de personas acá... ¿Por qué cree que esta vez hay mucha menos gente que en todos los demás? Se lo estoy preguntando desde hace un rato. No sé. Parece que es una cosa genética de los argentinos. ¿Puede tener algo que ver el rol de los medios en si apoyaron o no la protesta? No tengo idea. Los medios ignoran la protesta. Los periodistas... ¿Por qué antes no la ignoraron? ¿Por qué Clarín antes le dio tanta cosa a la protesta y ahora no? Bueno, cuando se produce un hecho tan importante, vienen sí a filmar, pero no están compenetrados, no apoyan el fondo de la protesta, no lo apoyan. ¿Y cuáles son las cosas que más lo enojan del gobierno? En puntos. Bueno, la mala administración que hace. Un gobierno que tiene déficit impresionante. ¿Por qué déficit? Porque gasta más de lo que recauda. ¿Cómo hace para solucionar eso? Pero el gobierno le diría que, bueno, que tenemos un muy bajo desempleo, que el PBI fue creciendo. No es cierto, no es cierto que haya bajo desempleo. Es toda mentira. El gobierno miente, miente. Porque, ¿sabe qué? Miren la desocupación. No, lo que hay que medir es el desempleo. Porque la persona ocupada, los tipos que usted verá, que venden torta frita, que venden churro, que... Eso están ocupados, pero no tienen empleo. Ah, está bien. No es empleo. Hay que tener empleo genuino. No planes trabajar. No planes trabajar. No pueden existir planes sin... ¿Y la asignación por hijo? ¿Qué opinión tienen sobre la asignación por hijo? Eso sí está bien. Pero aparte, bueno, se podría corregir, porque hay una cosa muy importante, que quiero que se me escape. Este gobierno no es ni representativo, ni republicano, ni federal, que dice la Constitución Nacional en su artículo primero, que es la forma de gobierno que adopta la nación. ¿Por qué no es federal? Porque hace lo que se le canta en contra de los intereses de los 24 estados federales. Tenemos 24 estados federales y no pueden actuar, porque las medidas que toma el gobierno le dificultan permanentemente poder llevar adelante cualquier tipo de plan. Eso es fundamental. Este gobierno es unitario, no es federal. ¿Qué significa unitario? Gobierna desde acá como si hubiera un distrito único, que no existe en los 24 estados. Es un gobierno unitario. Hemos retrocedido 150 años, porque fíjese... Pero sin embargo en las provincias tiene opositores muy fuertes. En Córdoba, en la capital, en Santa Fe, tiene opositores muy fuertes. O sea que habla de un país federal, ¿o no? ¿Quién es qué? No tiene opositores en ciertas provincias muy fuertes que no tienen nada que ver con el gobierno. En San Luis... Bueno, no los tiene, pero aunque los tuviera, los tiene en San Luis, en Córdoba... Pero ya le digo, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Qué, por ejemplo, no pueden hacer? Y mire, el principal problema son los fondos. Este gobierno, le digo que es unitario, que hemos retrocedido 150 años, porque se apodera de todos los fondos, de todos los ingresos. ¿Se da cuenta? ¿A qué se refiere? ¿A la coparticipación federal? Bueno, en la coparticipación federal no existe más, pero aparte... ¿No existe más? Prácticamente no. No, hace, no sé, 18 años que no se modifica. Por eso, o sea, no tiene que ver con este gobierno. ¿Cómo? No tiene que ver con este gobierno, es una cosa de siempre. Lo hubiera corregido este gobierno, no, ninguno lo corrige. Ninguno lo quiere corregir. Porque cada gobernante que llega a la presidencia, tiene la misma actitud de concentrar todos los recursos para hacer lo que a él se le ocurre que hay que hacer. Bueno. Y otra cosa fundamental, es que ¿por qué actúan así? Para conseguir votos, para continuar en el poder. Bueno, muchas gracias. Al cartel. Y después te digo, tengo un sitio igual, de opositor. Ah, ¿sí? Sí, en internet. ¿Cómo es el sitio? El sitio se llama MissCarta, Miss, guión del medio, cartas, guión del medio, políticas, punto web, node, punto com, punto ar. Bien, muy bien. Es un sitio donde hay fotos y hay cartas que yo escribí, que algunas me las publicaron en el diario Clarín y Nación, opositoras al gobierno. ¿Y qué es lo que más criticás al gobierno de Cristina? Que no, lo que critico al gobierno de Cristina es que no sabe gobernar, no saben combatir la inflación y son corruptos. Entonces, ahora se roban. ¿Por qué decís que Cristina es corrupta? ¿A qué te referís? Y porque se robaron todos. ¿Qué se robó? O sea, por ejemplo, ¿algún caso de corrupción en los últimos uno o dos años? Mirá, ella tiene dos hoteles en Tierra del Fuego. Sí, pero ¿algún caso de corrupción en el gobierno en los últimos uno o dos años? ¿Conocés? En los últimos uno o dos años, no. No sé. ¿Vos dirías que este es el gobierno más corrupto? ¿Desde cuándo? No, no es el gobierno más corrupto. Es un gobierno corrupto dentro de todos los que tuvimos. No es el más corrupto. Todos los gobiernos que hubo en Argentina fueron corruptos. Al ser corruptos, ¿qué pasa? No hay plata ahora para pagarle el aumento a los maestros en provincia. ¿Me entendés? Porque la plata que se saca de un lado para un uso que no corresponde, después faltan el otro. ¿Y hay medidas del gobierno que sí te gusten? No, a mí las medidas del gobierno no me gustan las que tomó el gobierno. ¿Y qué opinás, por ejemplo, de la recuperación de YPF? La recuperación de YPF. Pasó lo siguiente con YPF. YPF se recuperó, el gobierno dijo que no le iba a pagar nada a la empresa. ¿Quién dijo eso? El gobierno dijo que no iba a pagar nada, que iba a expropiar a la empresa. Y entonces estaban todos los militantes kirchneristas muy contentos con esa situación. Más allá de quién dijo qué cosa, ¿estás de acuerdo o no con lo que hizo el gobierno? No estoy de acuerdo con lo que hizo, con la forma que la... ¿No hubieras expropiado a la empresa? Mirá... ¿O no la hubieras pagado? Yo no la hubiera pagado de movida a la empresa si eso... ¿Hubieras hecho una confiscación sin pago? No, pero hubiera buscado alguna otra manera para hacerlo, porque el gobierno en este momento está importando combustible. Pero no hubieras expropiado YPF y tampoco lo hubieras confiscado, o sea que seguiría siendo de Repsol, según tu idea. Yo hubiera hecho algo mixto, algo que fuera privado y algo del Estado. Pero ahora la empresa 51% del Estado y el resto es privado. ¿Qué opinás de Galucho, por ejemplo? Galucho es una persona que me parece que no sabe gestionar. No sabe gestionar el tema del petróleo, decís. Para mí no sabe gestionar, porque aparte si vos descubrís un pozo como el de Vaca Muerta... O sea, el petróleo básicamente es la riqueza de un país. Las riquezas estratégicas naturales de un país es lo que hace el equilibrio entre todos los países del mundo. Si vos encontrás un pozo y se lo das a una empresa extranjera que contamina, y que la empresa extranjera va a explotar el pozo y se va a llevar todos los dólares... O sea que estás de acuerdo con expropiar YPF. Por eso te dije, 50 y 50. Pero, ¿50 y 50 expropiamos o 50 y 50 no expropiamos? No, yo no digo. Yo digo que 50% expropiamos y 50% no... O sea que estás de acuerdo, porque el gobierno expropió la mitad. El gobierno expropió, pero expropió... Sí, es un tema largo. Porque el gobierno expropió, pero no expropió como debía expropiar. Porque, volvemos al principio, el gobierno dijo que hacer una expropiación... Repsol pidió, dijo que iba a pedir como 18 mil millones de dólares. Sí. Y sin embargo se arregló por 5 mil. ¿Eso no es un buen negocio para la Argentina, parece? No, para mí no fue ningún buen negocio. ¿Cuál hubiera sido el buen negocio entonces? ¿Arreglar por cuánto? No sé, otro negocio diferente, pero ese no fue un buen negocio. Ese negocio lo hago yo en la inmobiliaria. Yo tengo una inmobiliaria. Entonces yo sé gestionar. Si a mí me hubieran mandado, hubiera gestionado de otra manera. ¿Qué hubieras hecho? Es obvio. Es obvio que vos te bajaste los pantalones y le decís, Repsol, bueno, te voy a pagar ahora. Bueno, pagame 20. No, te voy a pagar 5. Bueno, pagame 5. Es obvio. Pero no es un buen negocio. Pero pidieron 20, pidieron 10 y después se les pagó 5. Sí, que no los pagaron encima, porque son monos a pagar los próximos gobiernos. Buenísimo. No tienen que pagar. Mejor. Buenísimo para ellos que son... ¿No es mejor en cuotas? Pero no para el próximo gobierno, ¿me entendés? Porque el próximo tiempo que viene tiene que pagar... ¿Vos hubieras preferido pagar 5.000 millones cash que 5.000 millones financiado? ¿Así es en tu negocio de inmobiliaria? ¿Que es mejor pagar cash que financiado? Mirá, no es que sea mejor pagar cash que financiado. Lo que pasa es que vos le estás sumando deuda a otra persona. ¿Y cómo es si no? ¿Financiar es sumar deuda, no? No, ya sé, pero le estás sumando una deuda a alguien que no... ¿Pero cómo hubieras hecho? Esa es la pregunta. Yo hubiera negociado de otra manera. Hubiera negociado por medio de las utilidades, por medio de la producción, de otra manera diferente. ¿Entendés? El gobierno lo que hace es embarcarse. Y hace, firmar papelitos de colores hasta el 2040, total que lo pagué otra. A mí que me interesa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿y cuáles son las cosas que más lo enojan de Cristina? Si tuviera que señalar algunas. Yo soy Jorge. Tengo 66 años. Vengo a todas estas convocatorias por un solo compromiso, que es la nación argentina, como ciudadano. Esta gente, lamentablemente... Lo mismo pueden decir los K también, ¿no? Sí, pero ellos no tienen historia como tengo yo. ¿Qué historia tiene usted? Y bueno, fui delegado gremial. Fui cesante de la dictadura dos veces. No me puedo jubilar por la ley 24.241.19. Un millón y medio de argentinos estamos en esta misma situación. Recién en octubre de este año, a los 67 años, me puedo jubilar. ¿Por qué no se puede jubilar? Porque me faltaban servicios. Y había un anteproyecto de una diputada, de una exdiputada, Fadler, de Mendoza, donde iba a haber una reparación histórica a todos los cesantes. La dictadura militar. Y eso quedó en el olvido. O sea, es su cosa personal con el gobierno. Correcto. Pero yo pienso más allá de mi parte personal. Y voy a expresar por qué. Vendieron un relato. Y a su vez, compraron almas. Fíjese que este joven, ministro de Economía, marxista. Yo lo busqué, yo lo busqué eso y no lo dijo. Bueno, perdón. Yo lo escuché en Radio Mitre, grabado, en dos programas de radio. Y yo sé cómo... Bueno, pero puede ser. El que dijo una cosa, dijo la otra. A usted en la medida de YPF, de expropiar YPF, ¿le parece bien o mal? En la forma que se hizo, mal. ¿Cómo se hizo mal? Y según lo que leí y escuché, yo escucho más de radio que leer porque no leo los periódicos. No soy de la corporación, no leo Clarín, ni nada que se le parezca. Simplemente, como fui hombre de radio, durante un tiempo escucho los programas de radio. Distintos periodistas que dicen, considero que dicen la verdad. Porque hay de todo. Pero, en lo que respecta a lo que estaba expresando del ministro, fue el cuento del gallego. Al revés. Porque ahora los argentinos, después de esa confiscación brutal que hicieron, tenemos que pagar 10.000 millones de dólares a los españoles. ¿Usted cuánto piensa que habría que pagar por YPF? No digo cuánto tendría que pagarle. ¿Quién lo tendría que pagar? ¿Quién lo tendría que pagar? ¿El Estado argentino o cómo? El Estado argentino, y que le descuenten a los diputados y senadores de la nación, aquellos que levantaron la mano atentando contra los intereses de los ciudadanos de a pie. O sea, ¿usted le cobraría algo así como cientos de millones de dólares a cada diputado? Para expropiar YPF. A todos en su conjunto, aquellos que votaron las leyes de expropiación, que ahora, graciosamente dicen que sí, al pago de esa confiscación. Son como el camaleón, cambia de color según la ocasión. Pero ¿por qué es una confiscación si fue pagada? No entiendo. La confiscación se define como apropiarse de un bien sin pago. O sea, si hablamos de pago de una confiscación, es como una contradicción, ¿no? Lógico, pero yo la contradicción no la estoy expresando. Si no, eso fue lo que se observó durante todo este tiempo. La pregunta es, ¿usted no hubiera expropiado YPF o la hubiera confiscado sin pagar? ¿O está mal pagarla? ¿Está mal expropiarla? ¿Qué es lo que está mal exactamente? ¿Está mal el monto? Yo no la hubiera confiscado por una simple razón. Cuando se privatizó... ¿Para usted seguiría siendo española? No. No porque el 50% corresponde al Estado argentino. Ahora, por la expropiación. No. Justamente, cuando se privatizó Repsol YPF, la señora con sus diputados de Santa Cruz en el avión de la gobernación traía al Congreso de la Nación para que firmaran la reforma del Estado Nacional. Eso está todo documentado en Santa Cruz, en el Congreso de Santa Cruz. Volviendo ahora a YPF, ¿qué hubiéramos hecho? ¿La expropiamos? ¿No la expropiamos? ¿La confiscamos? ¿No la confiscamos? ¿Cuánto pagamos por YPF? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo, como ciudadano argentino, hubiera hecho por la necesidad que tiene este país en lo que hace a que entren capitales extranjeros controlados por el Estado Nacional. ¿Por qué? ¿Qué paradoja? Es lo mismo que Aerolíneas Argentinas. Ayer, Kicillof, estuvo en Aerolíneas Argentinas como director. Y Aerolíneas Argentinas tiene un millón de pesos, un millón de dólares de deuda por día. Y yo no viajé, usted viajó en avión, yo nunca viajé en avión. No conozco un avión. Lo único que lo conocí porque fui supervisor en Ezeiza, en el año 91, de una guía turística. Yo trabajaba de lunes a lunes, por eso conocí aviones. Y si acá lo único que soluciona es los problemas de los que más tienen. ¿O usted piensa de que la gente de abajo es la que pasea? ¿Y a usted qué candidato le gusta? ¿Tiene un candidato o está huérfano? Yo le voy a explicar algo según mi concepto. Considero que en este momento hay que pensar en el hoy, no el 2015. Voy a expresar por qué. Usted tiene papá, mamá, abuelo, ¿no? Los niños y los bebés tienen todo el mundo por delante. Pero parece ser que la persona a tercera edad, el mundo lo lleva por delante. La bandera de la injusticia lo llevan los más necesitados. A los jubilados le digo... ¿No le reconoce nada en el campo de los jubilatorios al gobierno? Quizá no en su caso, pero, por ejemplo, el tema de la cobertura jubilatoria, que es récord en Latinoamérica, eso... Mire, a mí lo que pasa en otro país me tiene sin cuidado. Debo ser egoísta, un argentino egoísta, porque luché por mi país. Fui cesante de la dictadura en una época que era difícil hablar. Y las pasé. Y salí vivo porque yo no puse bombas ni nada por el estilo. Porque estoy encuadrado dentro de aquellos ciudadanos que todavía siguen comprometidos con la patria, pensando que este es un bendito país. ¿Usted dice que los que no salieron vivos es porque pusieron bombas? ¿Tan fáciles? Yo no quiero entrar en esos temas que son orticantes. Que lo juzgue la historia. Pero ¿sabe cómo es este programa que trajo esta gente de Santa Cruz? Se lo voy a decir. Este plan se denomina indignificación. ¿Sabe lo que significa indignificación? Cooperativas sociales. Planes de trabajar. Jubilaciones gratuitas y subsidios. Todo lo que hace al retroceso de un país. Porque los países salen adelante sin heridas, sin broncas. Hiroshima, Agasaki, Tokio, Muro de Berlín, Pacto de Varsovia, Leo Valesa en Polonia, Pinochet, que fue un dictador, 50 años sigue la misma política, la señora Bachelet en Brasil. O sea, usted está muy enojado con cómo el gobierno trató el tema de los 70 y de los derechos humanos y todo eso. Pero justamente utilizaron lamentablemente derechos humanos es lo mismo que ahora la reforma del Código Penal. Donde se dice en algunos pasillos que la calumnia va a ser lo mismo que aquel que mata en forma culposa. Yo tengo mis fuentes, así como me ve. Es algo calamitoso. Yo antes de ayer estuve en una reunión en el Teatro General San Martín como ciudadano, donde a un fiscal, por investigar y preservar los derechos de los ciudadanos, fue apartado de su trabajo él y los empleados. Campagnoli. Campagnoli. Yo estuve. Es vergonzoso. Es vergonzoso que un juez que viene zafando distintos jurys, como este juez Ollarbide de Espartacus, con un anillo de 250.000 dólares, graciosamente dice a través de un reportaje, que no hizo el allanamiento porque estaba en una fiesta con amigos, cuando le correspondía estar en el lugar del hecho del allanamiento. Y jocosamente nos encontramos que el dueño de esa guarida o cooperativa, que hoy escuché por radio, dijo que fueron a atracarlo. Pero, no sé, dicen tantas cosas. Es lo mismo... Sí, Ollarbide es medio indefendible. Es muy cierto. Es lo mismo, ¿sabe qué, señor? El tema de la hipocresía del índex. Hace siete años que lo vienen engrupiendo a los argentinos. Pero hace dos meses hay un nuevo índice que hasta opositores dicen que parece que se puede confiar. ¿Sabe? Eso parece que lo arreglaron. Yo considero que no. No, porque no se ha levantado el cepo cambiado. ¿Por qué? Primero. Se puede cambiar. Primero, muy bien, no se ha levantado el cepo cambiado. Sin embargo, permítame, deja pasar colombiano. Mataron uno el otro día atrás del hipódromo Palermo. Le condonaron la deuda al señor Cristóbal López en el hipódromo Palermo de 2.000 millones de pesos. El señor Cristóbal López, socio de los Kirchner, compraron hace muy poquito el casino del Tigre. ¿Sabía usted? Se lo digo en primicia. La señora presidenta abrió dos free shops, uno en Caleta Olivia y otro en Río Gallegos, con una franquicia de 300 dólares. ¿Y dónde lo leyó? ¿Cuál es tu fuente? No, no, no. Yo no voy a decir la fuente. Yo la sé bien. Y como yo la sé, vaya a los medios periodísticos que la conocen el tema. ¿Sabe por qué lo está haciendo? Porque se quiere inmunizar como senadora para que no le ocurra lo que le ocurrió al señor Carlos Mene en su momento. ¿Usted tampoco ha ido free? Sí, en un país libre. Y es increíble que estoy viviendo acá. Yo me enamoré en este país hace 15 años. Hoy es otro país. Obvio. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De YouTube, nada más. No, es de una... ¿De nada? ¿De estudiantes de sociología? Son tipo estudiantes que lo hacen libremente. Bueno, si no quieren, no. No, no tengo problema, pero no tengo mucho para decir lo que... No, usted me dijo que ve... Es lo que tengo que decirles. ¿Ustedes quiénes? Yo soy una suiza que vive acá en Argentina. Y usted dice que ve limitada su libertad. Eso me lo dijo, como el horror. Me están robando mi libertad todos los días. La libertad de salir cuando quiero, la libertad de comprar revisas, en todo. ¿Pero usted en qué ve limitada la libertad, por ejemplo, de salir o de protestar? Estamos acá y no hay ni policía. No, la libertad... Yo no me atrevo de salir de noche por la inseguridad. No tengo libertad de poder salir sola, por ejemplo. No tengo la libertad de comprar las revisas que quiero. No, me siento preso de todas estas medidas políticas que tiene en este país. ¿Qué barrio vive usted? Yo vivo en el campo. Yo tengo suerte de vivir en el campo. ¿Y ahí no puede salir porque hay mucha inseguridad? No, no, acá puedo salir, pero... ¿Entonces por qué vive sin libertad? Porque si estoy en Buenos Aires, yo vivo con miedo. Yo vivo con miedo. Yo vivo dos días en Buenos Aires y el resto vivo en el campo. Pero yo tengo parte de trabajo acá. Pero hay muchos países donde uno ve una protesta y enseguida ve lleno de policías, de infantería. Acá es común que no haya ni un policía a la vista, como es acá, ahora. ¿Esto no es libertad? No, se necesita policía para cien cabezas. Yo fui a todas las protestas y generalmente no hay policía. Y bueno, pero acá hay la libertad de protestar. ¿Qué sé yo? No sé, no sé. Pero esto no tiene nada que ver con libertad, si hay policía o no. Nada que ver, nada que ver. Comprar dólares, dijo usted. No, revistas, lo que sea. O comprarle el producto que quiero yo. ¿Sabe qué? O revistas, dijo que no puede comprar revistas. No compro revistas, no me interesan las revistas. Pero te doy un ejemplo. Yo necesito una nueva cocina. No se consigan ni nacionales. Y si yo compro algo nacional, se rompió una máquina mía, racional. No hay repuestos. ¿Y no hay de esas lindas como en Europa que cocinan con el vidrio, vio? Esas no hay acá. Ah, sí hay, sí hay, pero ya no. Yo quería comprar estos vidrios. Pero ya no hay, no existe más. ¿No las traen más? ¿Cómo? ¿No las traen más? No, no entran más. No entra más nada. Yo tengo un amigo que necesita un remedio. Bueno, es un ejemplo. No entra, no entra nada. ¿Le puedo preguntar sobre la protesta? Lo voy a subir a YouTube. Ah, bueno, dime. ¿Por qué está acá usted, diría? Por la justicia independiente. ¿Y en qué ve que no hay una justicia independiente? La justicia está coaptada por el poder político. Sencillo, muy sencillo. ¿Qué le hicieron al señor Campagnoli? Es verdad. Es obvio lo que está pasando. Muy obvio. Y un país que no tiene justicia no existe. No existe. Ergo, no existimos. Pero hay cosas del gobierno que estuvieron paradas en la justicia mucho tiempo. Eso marca que es más complejo, ¿no? No. O sea, están cajoneados. O sea, mira, Jaime tiene que estar preso. Vudú tiene que estar preso. La corrupción mata. O sea, a usted lo que más le importa es la cuestión de que Vudú y Jaime y eso, de la corrupción. No, pero más vale, porque si vos tenés políticos corruptos, ¿qué indica eso? Menos petas para el pueblo. ¿Y hay alguna medida del gobierno que sí le guste, más allá de la corrupción? No, ninguna. Ninguna. Porque, vuelvo a repetirte, una nación que no tiene justicia no existe. Y este país no existe. No tenemos justicia independiente. Cosas como, por ejemplo, la recuperación del YPF. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Todo corrupción. Primero se la dan al Estado, después se la sacan del Estado, la privatizan. Todo. Negocios entre ellos. ¿Usted no la hubiera expropiado? No. Yo hubiera verificado, cosa que no hizo el Estado. Bueno, en realidad lo hizo, pero lo hizo a favor de ellos, ¿no? Con Eskenazi. Pero yo lo que hubiera hecho es el control del Estado. Cuando vos privatizás, el Estado tiene que controlar. Acá no hubo control. Hubo negociados. O sea, que siga siendo española, pero con mejor control del Estado. Es que tiene que haber control del Estado en todas las privatizadas. Y no lo hay. Hay negociados con el poder político. Entonces, vuelvo a repetir. Un país sin justicia no existe. Ergo, nosotros no existimos. ¿Y qué piensa que...? No, yo no voy a repetirlo porque es la base de todo. La base de todo en este país es la justicia. No tenemos justicia. ¿A vos te parece que Ollarbide es un buen juez? No, creo que no. Bueno, bueno. Ya está, listo. Como Ollarbide te multiplico otro tanto que no lo tenemos ahí. Y empezando por la Corte, ¿no? ¿La Corte no le gusta? No. Salvo cuatro o cinco personas. Los otros dos, no. ¿Por qué no le gustó, por ejemplo, el fallo de la Ley de Medios? Que fue casi unánime a favor. Sí, la Ley de Medios. A mí no me gusta un juez de la Corte que tenga postíbulos. O que tenga sus negociados. Me da asco. Bien, así de sencillo. A mí no me gusta un juez de la Corte que tenga postíbulos. No me gusta un juez de la Corte que tenga postíbulos. El cacerolazo, lo mismo de siempre. Los que tenemos dignidad y los que tenemos algo en la sangre. La sangre caliente. ¿Y por qué cree que esta vez vino mucho menos gente? Yo creo que la gente se va acostumbrando a que la palen y se va adormeciendo. Por eso el cartel Argentina despierta. Hay que despertarse antes de que sea demasiado tarde. Pero Argentina despierta, generalmente, ojo que es la consigna de Biondini que está acá en la marcha. Mucha de la gente de acá es la gente de Biondini. Yo no me identifico con él ni con nadie. Yo creo que es su consigna, Argentina despierta. Pero es que es verdad. Porque te lo está demostrando la poca cantidad de gente que se movilizó. Que sea que él se haya adueñado de esa consigna, a mí no me incumbe. O sea, pero es una consigna válida. ¿Y qué es lo que más lo...? No se puede ideologizar todo. No se puede ideologizar todo. Hay que ir con la verdad. Eso es una consigna válida, que Argentina tiene que despertar. Si es de Biondini o no es de Biondini, a mí me importa poco. ¿Y qué es lo...? Si usted tuviera que enumerar las cosas que más lo enojan de Cristina, ¿cuáles serían? Ella vive en un termo. Ella sigue un programa que es americano, que tiene que ver con el socialismo siglo XXI. Y la gente que no lo quiera ver, que no lo vea. ¿En qué consiste ese programa? Es el programa que inició Lula. Es para hacer la América socialista, como está Venezuela. ¿Pero Lula le parece que era socialista? ¿Así como comunista? Mirá, si vos entrás a Google, ahí te explican todos los puntos en que consiste el socialismo siglo XXI y se van cumpliendo en este país y se han cumplido en otros países como Ecuador, como Venezuela, etc. Y ahora vemos Venezuela toda desangrada. ¿Y hay algunas cosas que usted le reconozca al gobierno como medidas positivas? No, porque lo que ha creado con los subsidios y con los planes es nada más que un acostumbramiento a no trabajar. ¿Pero la recuperación del YPF o la baja del desempleo? Mirá, eso sería profundizar demasiado porque hay que ir a los números. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cómo está el déficit? Y mire, ellos habían pedido 18.000 millones, después pidieron 10.000 millones y se los arregló por 5.000 millones. No, pero ese no es el número final. Ese número se incrementa. Ponele que se incremente por los intereses porque hay una financiación. Ponele, pero habían pedido como 18. Se valen 10.000 y lo van a pagar nietos. Por 3 o 4 generaciones vamos a estar endeudados. Por mis nietos y mis viñetos. Está bien. Se destruyeron 3 generaciones. No, no, es un manejo irresponsable del gobierno. ¿Y de la oposición le gusta a alguien? La verdad que los políticos me defraudan cada día más. Somos los ciudadanos los que tenemos que ejercer los derechos. Y después, y la prueba está que se acomodaron para las últimas elecciones y están todos durmiendo en sus bancas. Es la verdad. ¿Y qué deberían estar haciendo? Y apoyando al pueblo y a las libertades que se nos han cercenado para volver a conquistar. ¿Usted piensa que los medios como que los abandonaron y podrían estar acá? Porque otras veces hubo políticos y ahora no hay nadie. No, por supuesto. Ni los medios que ahora apoyan a los políticos. Por ejemplo, TN, Canal 13, todos esos que están con Masa, con Magre. Y bueno, y están durmiendo la siesta porque les conviene. ¿Usted no cree que medios como TN y esos usan cosas que son ciertas del país pero por sus propios intereses? Sí, nos manipulan todos. Unos más y otros menos. Estamos todos manipulados. La información está totalmente manipulada. La ley de medios manipuló el 90% de los medios a favor del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué cosa de la ley de medios? Porque los medios han sido comprados por el gobierno. ¿Por qué está vinculada la ley de medios? Porque a raíz de la ley de medios los canales empezaron a poder ser comprados. ¿Por qué cosa de la ley? Bueno, la ley modificó las señales. Vos me estás preguntando muchos temas técnicos, pero si vos ves... Porque soy programador quizás. ¿Cómo? Porque soy programador, me gusta lo técnico. Perdón. Sí, pero no, pero no te puedo ejemplificar porque no soy política, soy una simple ciudadana. ¿Y usted toma la palabra de...? Están todos ocultando, por ejemplo, las cosas que suceden en la realidad o las tergiversan. Y el único que antes decía más cosas de la realidad... ¿Usted vino a otros cacerolazos? Sí, sí, querido, sí. ¿Usted vio en algún cacer? Hasta que vea que mi país pueda resurgir en libertad. Porque a mí no me importa de mí. Me importa de mi país. Porque yo ya... ¿Y la consigna esa de que se va a acabar la dictadura? ¿Usted cree que vivimos en una dictadura? Mirá, yo creo que quieren llevarnos, no van a poder. Pero se van a ser... Estamos en la dictadura. ¿Por qué diría? Porque los tres poderes no funcionan independientemente. No estamos en la república. Y ahora ya modificaron el código civil, ahora falta el código penal. ¿Ya lo modificaron el código civil? No, el código civil, sí, entre madrugadas y medianoches lo hicieron a eso. Ahora viene el código penal. Pero si el código penal lo hizo también la oposición. ¿Y el código penal? Lo hizo la oposición. No, no. Esos dos idiotas que fueron a colaborar, no los pueden. ¿Y fueron del FAP, del UCR y del PRO? ¿Cómo se llama este... Son idiotas útiles. Son idiotas útiles. Lo que pasa es que el pueblo no les va a permitir hacer esas chanchulladas asquerosas. Porque ahora nos están matando todos los días. ¿Cómo se informó respecto al código penal? ¿Cómo? ¿Cómo se informó respecto al proyecto del código penal? No, nos desayunamos entre gallos y medianoche. ¿Pero cómo se informó acerca de los detalles del proyecto? Los detalles... Y bueno, muy poco se dio. Ahora recién aparece algo por el Facebook, por ejemplo, yo estoy leyendo... Ah, usted se informó mucho por Facebook. ¿Cómo? Por Facebook. Y por los diarios, ahora algo uno modifica. Porque eso lo tenían bajo cuatro llaves. Lo dieron a conocer y después lo cerraron. De repente lo aprueban porque tienen las mayorías necesarias. El gran error del pueblo argentino es haberle dado al Congreso la mayoría del gobierno. Porque nos quedamos sin Congreso. El Congreso no existe. Porque se aprueba todo al libro cerrado. Directiva del Poder Ejecutivo. O sea, no tenemos República porque no hay división de poderes. Pero durante un tiempo largo tuvo mayoría la oposición. ¿Se acuerda? El famoso Grupo A. Y fue un caos. Sí, no podían gobernar. Porque los políticos acá... Era como un empate, al final no se hacía nada. Pero no importa. Pero por lo menos teníamos República, teníamos un Congreso. No tenemos Congreso. No tenemos Poder Legislativo. O sea que solamente sirve cuando hay un gobierno que están empatados. Lo que pasa es que tienen que aprender a consensuar las mayorías y las minorías. Pero a este gobierno no le interesa consensuar. Le interesa aprobar paquetes tras paquete a libro cerrado por directiva del Ejecutivo. Pero lo que te estoy diciendo no es nada nuevo. Vos analizá la oposición y cuando lo oís hablar a los diputados y diputadas, te da vergüenza porque no tienen preparación. Lo único que quieren son los 40, 50, 60 mil pesos que cobran por medio. Lo que fue la vergüenza que fue cuando querían reformar la Constitución. Cuando querían reformar el paquete de la reforma de la justicia. Fue un papelón. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es posible que Estados Unidos se quede calladito? Usted habla de un plan que... El plan del nuevo orden mundial, que es el plan gramsciano, comunista, marxista, que es el que están aplicando ellos. En el FEV, nosotros lo publicamos a eso. Porque ellos tenían un video, yo se los encontré, se los di a un amigo mío, y lo publicamos en tres etapas. O sea, lo están cumpliendo religiosamente, paso por paso. Paso por paso. Ahora viene, no tenemos... ¿Cómo se llama el Facebook? Así la gente que ve el video puede entrar. Ah, no, yo que soy incógnita. No, trae lo que yo te dije, el socialismo siglo XX. Entrás al Facebook o me das tu dato y yo te busco, entonces te traigo. No, porque pensé que tenía un Facebook público donde difundían. Sí, yo tengo mi página y además tengo la página pública que va... ¿Y en qué ve que esto se corresponde con un plan marxista gramsciano? ¿En qué detalles concretos podemos...? No, no, ¿por qué? Suponga que yo no le creo. ¿En qué cosas yo puedo ver que ese plan está en operación? No es tan simple. ¿Por qué? Bueno, ellos gobiernan con el relato... Mentiroso. Exacto. Es decir, con la zurda. Pero manejan la derecha. ¿Te das cuenta? Ahora, explícate esto. ¿Cómo es posible que estamos... ¿Van por la derecha o por gramsci? No. Esa es la pantalla. Esa es la pantalla. Es el pobre discurso. Claro, esa es la pantalla. Y además, el cómo destruir a un pueblo. Porque te están quebrando económicamente. Mentalmente y espiritualmente. Fijate lo que están haciendo con las futuras generaciones. Los niños... Yo creo que ahora el plan es que te manden a cuidar los precios. Porque te hambrean. Y tenés que ponerte entre rejas. Porque tenés miedo de salir a la calle. Eso evita que tenga que dictar el estado de sitio. Porque tenemos miedo de que nos maten. Y tenemos que salir a la calle. ¿Qué tiene que ver los precios con el estado de sitio? Las dos cosas que hacen para poder gobernar tranquilos es hambriarte y encerrarte entre rejas en tu propia casa por la inseguridad. A ellos no les interesa... ¿El gobierno provoca la inseguridad para que la gente... Exactamente, porque la gente tiene miedo. No sale, se queda recluida, se encierra entre rejas. O sea que por ahí la gente no está acá sería por la inseguridad. Exacto. Y la gente está como planchada. No, 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 la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Ahora, vos fijate lo que te decía recién. ¿Cómo es posible que Estados Unidos se le está volviendo toda Latinoamérica comunista y no decía nada? ¿Y qué tendrían que hacer? ¿Qué le hizo a Cuba? Recién ahora... ¿Usted dice que el gobierno está de acuerdo o en contra de Estados Unidos? No. ¿Cómo Estados Unidos no intervenía que en Latinoamérica se estaba volviendo toda comunista? Y tendrían que intervenir. Por supuesto, sí. Pero cuando intervino Allende, no fue muy bueno cuando intervino la CIA, ¿no? Digo, mataron a Allende, fue por eso, porque se venía el comunismo, ¿no? Y vino Pinochet. Mirá, acá, querido, Estados Unidos se metió en toda Latinoamérica. Acá cuando estaba Perón, cuando vio que Perón era un líder y que iba a arrasar en Latinoamérica, ¿qué hizo? Lo mandó a Braden como embajador. Vos no habías nacido, ¿no? Cuando yo te cuento. Acá cuando llegó a las... ¿Quién? Yo sí, yo sé, querida. Yo sí, gracias a Dios. Y yo ya conoce a Vita. Porque a mí no me lo conoce. ¿A usted conoce a Vita? Sí. Y a Perón también. Mi suegro era militar compañero de armas de Perón, así que mirá si lo conozco. A Perón lo conozco desde... Debe tener anécdotas, entonces. ¿Eh? Debe tener anécdotas, entonces. Muchísimas. Hermosas. Hermosas. O sea, a usted le gusta Perón, pero no este gobierno. Porque este no es peronista. Te estoy diciendo que están aplicando, que son del plan gramsciano, comunista, marxista. Mira, el peronismo es la doctrina justicialista. Es lo mismo que el cristianismo. Si vos no respetás la doctrina cristiana, no sos cristiano. ¿Pero no tuvo... ¿No podría analizarse que el gobierno tiene un poco, a veces, los mismos enemigos que tuvo Perón? No. Perón estaba con la... Perón, la oligarquía... Perón era, ¿no? ¿O no? Las sociedades eran distintas. ¿Vos te crees que la sociedad de esa época del 43 era como ahora? No, querida, andaban... Los carros con caballo todavía por acá, ¿eh? Aparte el verso de las corporaciones es mentira. O sea, ellos están aliados con las corporaciones, según les convenga. El verso, el relato habla mal de las corporaciones y la gente se lo trae y las corporaciones son las grandes enemigas. Ellos pactan con las corporaciones todo el tiempo. Hola, ¿te puedo preguntar alguna cosa? ¿Es una entrevista? Sí. ¿Sos de alguna agrupación? Sí, soy de una agrupación. Sí, somos de bandera vecinal. ¿Y eso qué es? ¿Una agrupación? ¿De dónde? No le doy nota porque es kirchnerista. El año pasado, sacame el pasito. No importa. Nosotros... Bueno, bueno, listo. Disculpa, nosotros queremos hablar. Vos seguís... No importa, hay que hablar con todos. Bueno, gracias, gracias a todos. Bueno, listo, ya está. Chau, chau. A vos te corrieron en la marcha de la unidad parcha. Bueno, listo. Gracias. Te cortaron la primera. Te corrieron todos. ¿Son nazis? ¿Eh? ¿Son de él? Andate, tomate. Este lugar no es para vos. ¡Silmá, silmá! ¡Silmá! 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 ¡Silmá!